De manera mensual en Michoacán, se llega a registrar el secuestro o retención de hasta 250 autobuses por parte de normalistas o diversos movimientos sociales, informó Arcadio Méndez, líder de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo de la entidad. Nos detienen entre 250 camiones por día o más cada mes. Y eso ha venido, en algunos meses llega a ser hasta 500. Indicó que ya no interpondrán denuncias ante la Procuraduría de Justicia en el Estado debido a que la autoridad no actúa conforme a la ley contra los responsables del secuestro de unidades. Con información de Benjamín Caballero Informa, Cuasar TV. El candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Chón Orihuela, dijo que la mención de su nombre en el nuevo video de Rodrigo Vallejo reunido con la Tuta, solo confirma que él siempre estuvo exigiendo que se combatiera de frente a la delincuencia y que le resulte incómodo a quienes pactan con ellos. Este video dice algo que de manera particular uno no puede decir, pero hoy el video es claro en donde se me identifica como el adversario, como el incómodo, como el que está propiciando que se llegue a investigar en Michoacán los actos delictivos. Consideró que este nuevo video obliga a la autoridad federal a actuar como corresponde a la ley y el caso no quede en la impunidad. Con información de Benjamín Caballero Informa, Cuasar TV. Juan Manuel Macedo Negrete, líder sindical del sector educativo, hizo un llamado a los candidatos a gobernar Michoacán a que conozcan bien la política educativa para quien se vaya a hacer cargo del próximo gobierno pueda poner un buen perfil a quien le vaya a dar la calidad de secretario o secretaria de Educación. Nosotros proponemos a los candidatos y candidatas al gobierno un encuentro con los trabajadores para que conozcan cuáles son las eficiencias y deficiencias de la Secretaría de Educación como tal. Por otra parte, Macedo Negrete justificó el no haber pedido licencia a su cargo como dirigente de la D36 al estar contendiendo como aspirante a una diputación, ya que afirmó que sus actividades como candidato no las ejerce en horarios de trabajo. Con información de Oscar Suárez Informa, Cuasar TV. La candidata del PAN al gobierno de Michoacán comentó que tras el nuevo video de una tercera reunión de Rodrigo Vallejo Mora con la Tuta, la Procuraduría General de la República debería reclasificar el delito de encubrimiento de Vallejo Mora. Yo creo que tendría la PGR que revalorar el planteamiento que hizo de solo acusar a este chico de encubrimiento. Hay ahí conductas obvias. Yo dije desde plantear cómo matar a dos chicas o desde decir cómo puso un teléfono en el C4, utilizó el C4 para darle seguimiento a una persona y posiblemente secuestrarla. La candidata de la Albiazul al gobierno del estado se negó a comentar sobre los posibles orígenes de los videos que involucran a Rodrigo Vallejo con el exlíder criminal Servando Gómez la Tuta, pero precisó que es curioso que los videos hayan salido a la luz después de la masacre ocurrida en Apatzingán el pasado 6 de enero. Con información de Oscar Suárez Informa, Cuasar TV. La candidata del PAN a la gubernatura, Luisa María Calderón, señaló que el atraso de los pagos que el gobierno debe a los empresarios de la construcción genera grandes pérdidas al sector, esto debido a que en las dependencias hay mucha opacidad y negligencia por parte de los funcionarios. Este tema de que hacen contrarrecibos, de que se tardan años, de que vuelva otra vez, etc., no puede seguir pasando en nuestro gobierno, así que nosotros lo primero que vamos a hacer es comprometernos con un gobierno transparente. Dentro de su mensaje comentó que reordenaría el trabajo del gobierno estatal y haría una reingeniería para que los funcionarios sean eficientes a la ciudadanía y ser parte del Observatorio Ciudadano, donde la sociedad devalúa el trabajo del gobierno estatal. Con información de Oscar Suárez Informa, Cuasar TV. Un gobierno abierto a la ciudadanía propone el candidato a la presidencia municipal por Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Aseguró que lo que le interesa es que no quede en la demagogia la participación de la población. Creemos fielmente en la participación de la ciudadanía, necesitamos que la ciudadanía sea parte del gobierno y que no esté desvinculada del gobierno, y un gobierno abierto tiene esas características. Su proyecto de trabajo contempla cinco puntos, entre los que se encuentran que los ciudadanos supervisen el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de recursos asignados a la administración municipal. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.